El piloto español Fernando Alonso, quien se preparaba para regresar en esta temporada a la Fórmula 1 con el equipo Alpine, fue arrollado por un auto mientras montaba bicicleta en la localidad de Lugano, en Suiza. Los primeros informes reportan que Alonso fue trasladado de forma inmediata a un hospital de la zona en el que se encuentra internado y con varias fracturas, lo que retrasaría su regreso a la Gran Carpa, cuya temporada dará inicio el próximo 27 de marzo en Bahrein. Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el dos veces campeón de la Fórmula 1 tendría fractura en la mandíbula y daños en sus dientes. Esperamos pronta recuperación del asturiano. Mándale buena energía a través de los comentarios. Si quieres enterarte de las noticias más importantes del mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.